Me maquillas, pero solo tengo un minuto. ¿Cómo que solo tienes un minuto para que te maquille? Ay, bueno, no pasa nada, yo te maquillo en cero como... Marchando cuatro toneladas de base. Y correo que tú, para que parezca que acá has dormido súper bien, cuando en verdad no has dormido nada de nada. Pues si no dormí nada, mi abuela estuvo roncando toda la noche. Y polvos para sellar todo el putin que te he puesto. Un poquito de contorno para dar forma a tu rostro. Y quédate quieta que te voy a hacer la cega rápidamente. Como quieres que me quede quieta, así me pica la cabeza. ¿Qué es eso? Por favor, para tus casitones, mi amor. Permíteme luchar tus pestañas. Y te voy a aplicar máscara. Y para finalizar, un poquito de gloss. Y dos besitos, mi amor.